en seis meses cambió, pero se endiozaron y ahí empezó el problema y ahí empezó el problema, porque lo que pasa es que en ese grupo había un Michael Jordan y los demás ganaron el campeonato, pero no eran Michael Jordan, Michael Jordan era Angel López, y entonces llegó al punto que se hizo un disco en inglés, pero ¿quién cantó el disco completo en inglés? porque era el único que tenía adicción, era Angel, entonces ahí empiezan los problemas, porque Angel como había cantado el disco completo, él quería el 50% de todo lo que se había cantado los muchachos estaban en contra había una unión que era un solo personal manager para los dos pero ese personal había llegado por mí que era Edwin Medina, a través de Angel López por lo tanto ellos decían no confiamos en este muchacho como personal manager, se fueron por otro lado del grupo para hacerte un cuento largo o corto se implosionó porque le logramos el éxito que le logramos, a veces el éxito demasiado es rápido es detrimental, y eso rompió el grupo perfecto perfecto ¡Gracias!